Pues lo primero que tengo que decir es que nosotros estamos en un país donde se ha producido el peor atentado que se ha producido en Europa, con el mayor número de muertos, y ha sido realizado, en virtud de lo que salió en el juicio posterior, por islamistas radicales. Es decir, el atentado más sangriento y más doloroso que ha habido, no solamente en España, insisto, sino en Europa, lo protagonizaron islamistas radicales. La primera realidad con la que nos encontramos es que tanto en Europa como en España hay un porcentaje importante de su población que tiene y profesa como religión el islamismo. En España parece que está en torno al 3,6% de la población. La última estadística a la que yo he podido acceder hablaba de 1,7 millones de personas que practican y tienen esa religión en España. En Francia, en Alemania o en otros países europeos están más cercanos al 5% y al 6% en el caso de Bélgica, por ejemplo, que al 3,6% que está en España. Por tanto, nosotros todavía estamos en números por debajo de lo que es la media europea. La realidad de hoy es que en Europa no se están produciendo de forma sistemática ataques de islamistas radicales que producen en resultado muerte en bares, cafeterías de Frankfurt, de Londres, aunque ha habido atentados también islamistas radicales en Londres. Esa es la realidad. Hoy no se están produciendo. Pero sí se está produciendo un hecho que la misma semana pasada salía a la luz pública y es que en la misma mezquita de la M30 de Madrid se estaban practicando manipulaciones a personas a las que se les estaba inculcando una forma de ver su religión en este caso, que consiste en considerar kufar, es decir, infiel al que no practica el islamismo y esa persona debe, por tanto, ser, debe cegársele la vida y debe integrarte en una lucha para hacer que toda esa gente sea decapitada, degollada o el sistema que practican habitualmente para acabar con el otro. La realidad es que al menos 30 personas parece que habían caído en Israel y que habían sido instruidas de esa manera y se han ido a practicar la yihad, la lucha, el asesinato y el horror a Siria, incluso a Irak y a otros países del Medio Oriente. Bueno, esas son las dos realidades que tenemos. Es decir, seguramente si a nosotros nos cuentan mañana que hay una escuela en Bicálvaro, en la que se está explicando a los niños que todos aquellos que no practiquen el cristianismo son infieles, que además por el mero hecho de ser infieles deben ser ejecutados, que además deben ser excluidos de tal, pues aquí seguramente mañana mismo el fiscal general del Estado procedería a enviar a la policía a esa escuela tal, a detener a sus dirigentes, directivos, profesores y se clausuraría inmediatamente, ¿no? Bueno, pues parece que lo que es completamente indiscutible es que en el momento en que se detecte, que se practica en cualquier parte, en cualquier centro de esta naturaleza, la instrucción por la intolerancia, por el asesinato de personas de cualquier tipo, eso debe ser inmediatamente cerrado, cancelado, bloqueado, detenido, etc. Por supuesto identificado. Bueno, yo no conozco la realidad actual de cuáles son las creencias y los intereses profundos del millón setecientos mil musulmanes que hay en España. Como decía Churchill, ¿qué opina usted de los franceses? Dice, no lo sé, no los conozco a todos. Bueno, yo tampoco conozco al millón setecientos mil musulmanes que hay en España. Pero si es verdad que hay gente que está instruyendo en el islamismo radical, esa gente debe ser perseguida, detenida y excluida de la convivencia en España a toda velocidad. Esa es una de las grandes amenazas, el tema del fanatismo, porque, por ejemplo, en el caso de hoy de Sidney, ni siquiera podemos decir que el terrorista estuviese integrado en un grupo determinado. Una de las cuestiones que mayor polémica ha causado ha sido la bandera que ha mostrado, que ha obligado a algunas de las rehenes a estampar contra el cristal de la cafetería en la que se encontraba. Se trataba efectivamente de una bandera negra con calificografía árabe, donde podía leerse la Shahada, eso es el no hay más dios que Alá y Mahoma es su profeta. Pero no era la insignia propia del Estado Islámico, ni la de algunos grupos radicales que incorporan un círculo o una serie de elementos variables. Es decir, que ni siquiera podemos hablar de que se trate de un grupo terrorista en concreto, sino quizás de un fanático quien actuaba por su cuenta. Bueno, yo quiero añadir al respecto de esto, y al hilo de lo que estábamos comentando en la mesa, que sí que es cierto que tiene mucho que ver el tema de la violencia y del terrorismo, más allá de lo que es el propio Estado Islámico y lo que tiene que ver con el integrismo religioso. Yo creo que caben dos opciones, y en eso tenemos que reflexionar mucho todavía en España, fundamentalmente porque tenemos situaciones en los últimos días bastante preocupantes al respecto de escarcelaciones de Tarras, y son terroristas en igual término, en base a unas pretensiones políticas y no a unas pretensiones religiosas, pero con un objetivo común, que es utilizar la violencia para imponer aquello que defienden. Caben dos opciones, o bien utilizar, como bien decía antes Mario, la legislación de forma contundente y aplicar el derecho como procede, o seguir haciendo el ridículo en muchas ocasiones con ese buenismo que parece afectar a muchos en la clase política y que tiende a interpretar de una forma laxa y en base a criterios que nada tienen que ver además con la proporcionalidad de las consecuencias a los tipos delictivos en caso de terrorismo. Entonces me gustaría puntualizar en ese sentido que esta es la situación que nos encontramos en España. Es que la tolerancia con el intolerante es un error, porque te copian. El régimen democrático y de libertades es la tolerancia, y tiene que ser profundamente intolerante con los intolerantes. ¿Por qué? Porque si no ellos juegan con la ventaja de imponer lo suyo, y los demás, como somos tolerantes, les dejamos que nos sigan comiendo el terreno. La justa reciprocidad de planteamientos desde los estados, desde la política a la religión debería de aplicarse. Ya en algún país nórdico han dicho, oiga, mientras no se puedan construir iglesias en Arabia Saudí, usted no financia mezquitas en mi país. ¿Por qué? No porque no, sino por sencillamente la teoría de la justa reciprocidad y de la igualdad. Es decir, si nosotros toleramos y consentimos la práctica normal, homologada, incluso hay proyectos políticos que quieren que la enseñanza del islamismo en los colegios sea como la de la religión católica, deberíamos de exigir de los países en los que se practica el islamismo la justa reciprocidad y que incorporen al modelo educativo la religión católica y que permitan hacer iglesias. Y si no, pues hasta que sus países no lo hagan, se siente. Y en lugar de venir, reivindicar aquí, que vayan ustedes y reivindiquen en su pueblo. Esto que es políticamente incorrecto, es absolutamente democrático y occidental. Pero no sería ni siquiera practicable esa reciprocidad si no se diera que lo que enseña el cristianismo es el amor al prójimo, lo que enseña el cristianismo es que todos los seres humanos nacen libres e iguales y con la misma dignidad, puesto que son hijos del mismo padre, y lo que enseña el cristianismo es el respeto a la libertad, en el caso de los cristianos lo llaman la libertad de los hijos de Dios. Sin embargo, no, claro, no se puede dar reciprocidad a quien proclama exactamente lo contrario. No puedes dar reciprocidad a quien proclama que hay que acabar con el infiel. No puedes dar reciprocidad a quien está dispuesto a matarte si no piensas como él. No puedes dar reciprocidad al que está lapidando a los homosexuales o a las adúlteras en Irán en este momento. No puedes dar reciprocidad en Arabia Saudita que si alguien roba un objeto en una tienda, le corta en el brazo. No puedes dar reciprocidad cuando en Arabia Saudita tú no puedes practicar ni llevar un crucifijo, ni llevar un evangelio, ni manifestarte cristiano públicamente porque te expones a un castigo muy severo. ¿Qué reciprocidad vamos a dar a todo eso? Y vamos a aceptar que nos compare... Si usted me encuentra en una religión que proclame ese grado de libertad y de respeto y de tolerancia que solamente el cristianismo concibe, no sé si... No, vamos a ver. Yo dentro de lo que es la legislación vigente y de los derechos humanos la fe me importa muy poco desde el punto de vista político que estoy hablando. Es decir, obviamente pegar a una mujer, si lo dicen desde cualquier iglesia, me da igual cualquiera, aunque fuera una iglesia cristiana o una secta cristiana, la prohíbo y la abolo. Es una hipótesis imposible, don Román. No, pero bueno... Es una hipótesis imposible que un cristiano proclame eso. Yo he estado con muchos islamistas sentados que no me pasa absolutamente nada y son islamistas moderados. Que no estoy hablando de lo que hacen los islamistas, estoy hablando de lo que predican las religiones, de lo que está escrito en sus libros. No, de la interpretación que hacen algunos, porque el islam es interpretación. Es que estamos aquí cogiendo el islamismo como una radicalidad extrema y eso es una interpretación y es una escuela del islam. No es el islam. No, 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 hay que leerse el libro del Corán. No, no, lease usted el Corán, lease usted el Evangelio y dime si practican y proclaman las mismas cosas. No, no tengo ninguna intención de verme... Es que no proclaman las mismas cosas. No, claro que no, es que si no serían la misma religión, además... Es que usted viviría feliz y en libertad si su sociedad viviera el cristianismo y no viviría en las mismas condiciones si practicara el islamismo, don Román. Para empezar, no soy musulmán, lo cual... Claro. Y no soy mujer, con lo cual me va mejor. En ambas hipótesis, además. Claro, claro. En ambas hipótesis.